Gracias, doctor Moreno. Las energías renovables son una importante alternativa para impulsar nuestra economía, reducir la dependencia de recursos no renovables y promover el cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. Les recordamos que estamos en redes sociales y que a través de ahí también pueden ponerse en contacto con nuestros distintos invitados y panelistas. De esta manera podemos también así agilizar y ustedes pueden quedar inmediatamente en contacto con ellos. Por eso, para este momento vamos a invitar a nuestros panelistas quienes nos hablarán acerca de cómo acelerar la contribución de las energías renovables a la matriz energética de Colombia, herramienta útil para la planeación energética. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Catalina Rueda del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Jorge Valencia, director de la Unidad de Planeación Minero Energética, al doctor Felipe Gamboa, director comercial de General Electric y al doctor José David Arias de la CREG. Asimismo, llamamos al doctor Ricardo Plata, quien será el moderador de este panel. Los invitamos al escenario. Gracias. 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 Bueno, primero que todo quiero felicitar a la ANDI por esta convocatoria muy exitosa en términos del auditorio y también en términos de la representación de quienes han hecho sus exposiciones. hoy tenemos aquí un panel de lujo con la participación del Departamento Nacional de Planeación, de la CREG, de la UME y de una empresa como General Electric, que es representante tal vez como ninguna del sector eléctrico a nivel mundial. Todos ellos van a hacer primero una presentación y luego haremos algunas preguntas tanto de parte mía como de parte del público. Iniciamos entonces con la doctora Catalina Rueda del Departamento Nacional de Planeación. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar y acompañarlos en este espacio. Tenía una presentación un poco más larga de los diez minutos que tenemos, entonces voy a pasar por algunas diapositivas de contexto de manera muy rápida. Básicamente, bueno, a manera de introducción, como ustedes saben desde Planeación Nacional, uno de los grandes retos es lograr articular las iniciativas que se vienen adelantando desde todos los sectores. No solamente, pues en este caso, en particular la subdirección que represento, que es la de Minas y Energía, sino lograr articular con las políticas públicas desde el sector ambiental, agrícola, bueno, y en general las distintas apuestas de Gobierno Nacional. Y eso es básicamente lo que quisiera mostrarles con base en las tres grandes agendas de marco de políticas públicas que tenemos como país, que por un lado están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, COP21 y la entrada a la OCDE. Entonces, lo que queremos es cómo estas tres apuestas desde el Gobierno Nacional se ven reflejadas puntualmente en el sector minero energético y puntualmente en lo que nos trae hoy al escenario, que es las energías renovables. Entonces, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solo señalar que tenemos un objetivo puntual para este tema, que nos implica 32 metas. En COP21, un reto significativo, ya que el sector energético representa el 9% de las emisiones que como país hemos apostado a reducir el 20% de nuestra línea base actual en 20 años, en 15 años, que es al 2030. Y OCDE también nos impone unos retos interesantes en materia de renovables, ya que estamos hablando de el aumento de fuentes de energía no convencionales y reducción de gases con efecto invernadero. Esto, en nuestra realidad, ¿qué significa? Bueno, estamos hablando de si hoy en día no tomáramos ninguna medida adicional, estaríamos pasando a tener un sector que emite 37 millones de toneladas al año a 75 millones de toneladas al año. Por otra parte, ya los fenómenos climáticos nos han comenzado a mostrar que efectivamente hay algunos patrones que han venido cambiando y si no hacemos nada, vemos que en algunas regiones como es la costa Caribe y el sur del país, la Amazonía, pues tendrán un impacto muy fuerte en cuanto a sequías, mientras que en el centro del país aumentarán las lluvias. Esto tendría un impacto de 0.5% de reducción en el PIB. Algunos sectores mucho más afectados, algunos favorecidos, como en el caso del sector forestal, pero en el caso de, por ejemplo, pesca o de transporte, pues el impacto va a ser muy fuerte. Y solo como para señalar, aunque ese no es el tema que quisiéramos resaltar, pues hace un año, para esta época, estábamos teniendo una crisis bastante fuerte, precisamente por estos fenómenos climáticos que fue el fenómeno del niño y que representó un costo importante para el país. Entonces, ¿cuáles son las metas entonces con este contexto? Por un lado, la tendencia climática y por otro lado, las grandes apuestas de política. Tenemos cuatro objetivos para señalar. Uno, energía asequible. Definitivamente Colombia tiene unos retos importantes en esa materia. Quisiéramos tener energía a precios más competitivos con respecto a nuestros países vecinos. Por otro lado, temas de calidad, por ejemplo, la costa y los llanos orientales siguen siendo zonas en donde podemos mejorar significativamente en cuanto a los niveles de pérdidas comerciales. Y por otro lado, los retos en materia de eficiencia energética. Hoy en día, el gran presupuesto o gran porcentaje del presupuesto de este sector, que es más o menos el 90%, se nos va en subsidios, tanto a la oferta como a la demanda. Realmente esa es una tendencia que deberíamos cambiar. Este sector tiene un potencial y el Ministerio de Minas encabeza el sector de, más allá de simplemente liquidar subsidios, tiene unos retos de política en los cuales podría concentrarse con mayor detenimiento si esta carga la reducimos. Entonces, ahí por eso programas de eficiencia y estrategias de eficiencia energética se vuelven fundamentales. Y, bueno, voy a saltar este caso, pero pues esto para mostrarles lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional. Todas las entidades, de hecho aquí sentadas, hemos estado trabajando fuertemente para comenzar con un piloto en San Andrés, tanto para aumentar la matriz de generación de renovables como un piloto de eficiencia energética con los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 industriales y comerciales. Entonces, bueno, no voy a profundizar en esto, que me imagino que Jorge va a hablar en cuanto al potencial y hacia dónde vamos en materia de penetración de renovables en el país, pero para mencionarles y ya pasar al contenido, cuáles son las reformas del mercado de energía mayonista que nosotros desde Planeación queremos poner sobre la mesa y queremos plantear para discusión. Estos temas no son una propuesta cerrada, es el producto de varios años ya de trabajo y la idea es que se discutan y podamos construir sobre esta base. Entonces, por un lado, hablando de promover entradas de energías renovables no convencionales, pues tenemos que dos departamentos del país concentran el 70% de la energía o de la generación hídrica y ese 70%, pues básicamente nuestra matriz 70% es hídrica, entonces realmente un gran porcentaje de la generación del país se concentra en dos departamentos. Eso teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, los patrones de lluvia y cómo están cambiando los patrones climáticos, pues nos implica retos importantes y cómo comenzar a través de los instrumentos regulatorios comenzar a valorar aspectos como el efecto contracítrico que tienen otros tipos de fuentes no convencionales como es solar y eólica. También comenzar a valorar dentro de estos instrumentos regulatorios lo que es la diversificación de riesgo de lluvia, que en otro escenario pues no hubiera sido significativo, pero viendo el patrón de lluvia, viendo la concentración en las regiones de dónde están nuestras fuentes hídricas y dónde está nuestra generación, comienza a tener un valor importante. Y lo mismo, otro tipo de instrumentos como es comenzar a valorar la energía en firme, no diariamente, sino de acuerdo a las características de estas energías que podrían ser promedios mensuales o estacionales. Por otro lado, y hablando de COP21 que nos implica hacer inversiones significativas, desde Planeación hemos promovido una visión costo eficiente para abordar las metas. Entonces, no es solamente que cada sector haga simplemente reducción del 20%, sino dónde ponemos las inversiones para que tengan mayor impacto. Y un ejemplo de esto es lo que hemos identificado con residuos sólidos, en donde la intervención con sólo 273 mil millones de pesos aproximadamente podríamos lograr una reducción de casi el 20% de la meta total por el manejo de rellenos sanitarios. Y un instrumento o una posibilidad para eso es la producción de biogás o de energía a partir de los rellenos. Entonces, aquí, si esta es la apuesta como país y en la articulación de todos los sectores, deberíamos considerar apuestas que, si bien en otro escenario no tendrían sentido en este, en donde se hace una apuesta integral como país, pues darle prioridad de despacho a la energía generada a partir de estos, de los rellenos sanitarios o residuos sólidos o permitir que tengan la variabilidad pues en el despacho y que no sean castigadas, comienzan a tener mucho sentido. Y estos son otros instrumentos que hemos identificado para profundizar y ampliar en la discusión con la CREC y con el Ministerio y la UME y demás, que son, por ejemplo, tener portafolios de ofertas binarias o promover subastas por tipo de tecnología o contratos de largo plazo para las fuentes no convencionales, así como contratos de entrega horaria que, de hecho, la propuesta sería en tres bloques, demanda de punta, intermedia y demanda de valle. Estos son todos instrumentos que hemos identificado, que queremos poner sobre la mesa y que queremos en lo que viene del 2007-2018 seguir profundizando en la discusión. Bueno, yo creo que me paro acá. Todavía me quedan cinco minutos. Bueno. Que no quería quitar. Sí, es. Bueno, no. Yo los dejo aquí porque yo creo que los otros temas los van a profundizar entre la CREC y Jorge. Entonces, ya no son tan puntuales a fuentes renovables. Entonces... Buenos días. Para la Comisión de Regulación de Energía y Gas, le complace estar invitado al primer foro de energías renovables no convencionales, realizado por la ANDI. Como ustedes saben, el director ejecutivo de la CREC está agendado para esta presentación, pero como el día de hoy está programado la rendición de cuentas de la Comisión, por lo tanto, la Comisión decidió enviar en representación a dos asesores, al doctor Hugo Pacheco y el presidente José David Arias. Entonces, digamos, ahora lo que traemos es una presentación del esquema regulatorio referente a las fuentes de energías renovables no convencionales. Esta presentación, digamos, es bien sencilla, bien concreta, donde tenemos unos antecedentes, donde lo que vamos a mirar las tendencias a nivel mundial para incentivar este tipo de tecnologías, los lineamientos legales y de política que tenemos referente a las energías renovables, y las experiencias recientes que tuvimos en el año 2015-16, y digamos que cómo fue que pudimos, digamos, mitigar estos efectos a través de algunos mecanismos que teníamos sobre respuesta a la demanda y venta de excedentes de autogeneración, estas mismas reglamentadas por los lineamientos de política de la Ley 1715-2014, que digamos que es la ley bien conocida como la ley de las energías renovables. También presentaremos o repetiremos nuevamente qué se tiene sobre la regulación para el tema de energías renovables y terminaríamos con nuevos desarrollos o en qué está trabajando la CREC para incentivar este tipo de energías renovables. Bueno, a nivel mundial, digamos, se tiene reflejado como dos tipos de mecanismos para incentivar este tipo de energías renovables, que es a través de contratación de largo plazo o esquemas de fee-in-tariff. Aquí, digamos, que traemos esa colación más es los mecanismos de incentivo, más no, digamos, las tarifas o los cierres de subasta, que digamos que más adelante profundizaremos en lo que la Comisión en estos momentos está abarcando en sus estudios. En cuanto a los lineamientos legales y de política, pues tenemos definida una ley 1715 de 2014, que digamos que esta es explícita en cuanto a los beneficios tributarios y arancelarios para las fuentes no convencionales de energía. Y adicionalmente, digamos que dejo unas competencias súper explícitas para la Comisión de Regulación de Energía y Gas en cuanto a la reglamentación de la venta de excedentes para autogeneradores a gran y pequeña escala y la participación de la demanda. También tenemos como antecedentes los acuerdos de Paris del COP21, donde en estos se enmarcan la mitigación de gases efecto invernadero a 2020, sostener aumento de temperatura por debajo de 2 grados centígrados y un tema de fondos verdes, donde a estos fondos, digamos, principalmente los aportes vendrían de los países más desarrollados, digamos, de este convenio. Y en el año, digamos, que tuvimos dos borradores de decreto, el de autogeneración a pequeña escala, donde se identificó que una de las metas era tener un 95% de usuarios urbanos con medición inteligente a 2030 y un borrador de decreto de desarrollo de mercado de eficiencia energética. Para terminar los antecedentes, entonces traemos a colación, digamos, la capacidad instalada. Al día de hoy tenemos 16.500 megavatios de capacidad instalada, donde recopilamos los datos entre hidráulica, térmica, la cogeneración de bagazo y la eólica, donde tenemos más o menos 70% de energía de renovable convencional y un punto 11% de renovable no convencional. Pero de acuerdo con el plan de expansión de generación de la UME 2015-2029, tomando el escenario más diversificado, pues digamos que el país pretendería crecer del punto 11% a un 13.83% de participación de energía renovable no convencional en su matriz energética. A continuación, entonces, traemos las experiencias recientes del niño 2015. Esto más o menos es bajo alineamiento de la ley 1715, es decir, bajo esta misma ley, cuando nos definieron los decretos de participación de la demanda y de la venta de autogeneración, perdón, la venta de excedentes de autogeneradores, digamos que estos mecanismos fueron los que ayudaron a equilibrar esa oferta o más bien ese balance de oferta y demanda para combatir, digamos, o mitigar el efecto del niño más severo que tuvimos durante los meses de febrero, marzo y abril, donde tuvimos tres centrales de generación por fuera. Entonces, digamos, en los meses de marzo, abril, perdón, febrero, marzo y abril, digamos que se pudo incentivar la autogeneración o la venta de excedentes, tanto de ecogeneradores y de autogeneradores y plantas existentes que estaban en el sistema interconectado. Todo esto, a la resolución 24-2015, que ya teníamos de autogeneración, la que fue, la que tiene los alineamientos de la ley 1715, donde adicionalmente, pues la comisión también tuvo la necesidad de sacar dos resoluciones en cuanto a medidas transitorias o de flexibilización. Es decir, en el año 2015, en la 179, se dio la necesidad de sacar un proceso expedito de conexión para este tipo de plantas nuevas y de autogeneradores. Y en el presente año, en la resolución 26, la comisión se dio la necesidad en flexibilizar la medición, es decir, no se tenía medición horaria por parte de estos generadores o de esas plantas existentes y con generadores y se dio la necesidad de aceptar una medición mensual para poder incentivar esta generación. Bueno, adicionalmente, durante las experiencias recientes y durante los mismos lineamientos de la ley 1715, la respuesta a la demanda y los decretos 2108 para mitigar estas condiciones extremas del niño y el decreto 388 de este año salió, digamos, la resolución de la pagar-paga, el esquema diferencial de tarifas, la resolución 029-2016, que el objetivo era reducir o tener un ahorro o un consumo eficiente de energía alrededor de un 5% diario, el cual, digamos, tuvo resultados exitosos. Adicionalmente, en la participación de la demanda o la respuesta a la demanda de los usuarios no regulados, ya contábamos con un programa que era la demanda desconectable o voluntaria que se había diseñado desde el 2010. Adicionalmente, debido a la ley 1715, hubo un decreto de respuesta a la demanda de la cual se tuvo un programa de respuesta a la demanda donde la misma demanda no regulada podía ofertar desconexiones o reducciones de energía al propio mercado cuando se encontraran en condición crítica. En este programa tuvimos unas desconexiones máximas alrededor de casi 6 gigawatts hora a día, donde los agentes generadores fueron los que representaron estas desconexiones de demanda. ¿Qué pudimos aprender o qué lecciones tuvimos en estas experiencias del niño? Que la participación de la demanda y la generación a pequeña escala fue totalmente exitosa. En el apagar paga o en el esquema diferencial de tarifas nos encontramos que digamos se requiere una flexibilización digamos en lo que son los ciclos de facturación y unas señales horarias para los usuarios. Y por último nos encontramos de que en nuestro mercado todavía hay que mejorar mucho en medición dado que se tuvo que flexibilizar muchos programas tanto de respuesta a la demanda y tanto los de generación para agregar la medición. Lo mismo pasó con el esquema diferencial de tarifas en el que los ahorros en el mercado minorista digamos no eran correlacionados con el del mayorista en cuanto a tiempo. Ok. Terminada digamos estas lecciones o estas experiencias recientes que tuvimos en el año 2015 y 16 queremos presentar la regulación que tenemos ahora frente a las energías renovables. Aparte de la ley 1715 la ley de las energías renovables digamos que la comisión ya estaba trabajando sobre unos tratamientos diferenciales para el cálculo de energía firme del cargo por confiabilidad donde todas estas plantas térmicas con combustible de origen agrícola pudieran participar lo mismo las de tecnología geotérmica la eólica y la fotovoltaica que en estos momentos se encuentra en estudio y en consulta. Pues repetimos nuevamente las de cogeneración que ya se estaban reglamentadas desde el año 96 y en el 2010 digamos que se se afinó el tema de la venta de excedentes por parte de estas plantas. Y la autogeneración como había repetido anteriormente la resolución 024 de 2015 que fue digamos el lineamiento de la ley 1715 que permitió esa venta de excedentes de esos autogeneradores y la participación de la demanda. En cuanto a estos nuevos desarrollos lo que queremos es traer o digamos o dejar el mensaje en que está trabajando la comisión para incentivar estas fuentes de energía renovable. En esas energías renovables no convencionales la comisión ha identificado que estas energías son intermitentes para la eólica y la solar y son firmes. Pero estas energías renovables no convencionales tienen la característica que son de costos de inversión altos y costos variables bajos. Pero adicionalmente ha identificado que se necesita un incentivo adicional y por ello la comisión en su estudio de mercado en el que se llevó el 5, 6 y 7 de octubre del presente año digamos que llevó esas propuestas en dos sentidos. El primero era diseñar un mecanismo de contratación de largo plazo para incentivar la entrada de esta generación o de esta tecnología o si era necesario un sentido de tratamiento diferencial una vez definido por lineamiento de política. Entonces, ¿en qué está estudiando? La comisión en estos momentos se está enfocando en un estudio de despacho vinculante y mercado intradiario para poder, digamos, flexibilizar la operación para que toda esta energía intermitente digamos que pueda competir efectivamente la participación de la demanda de corto plazo, las intercondiciones internacionales y estos incentivos de energías renovables no convencionales a través de dos mecanismos que serían contratación de largo plazo o un mecanismo de tratamiento diferencial, una vez este sea definido por política, si es lo deseado, y una participación de la demanda de largo plazo y una subasta de potencia localizada, subasta de potencia localizada donde sería un mecanismo también atractivo para ese tipo de fuentes renovables no convencionales. Para terminar, traemos como una expectativa de futuro, una visión que vemos sobre el mercado y es donde tenemos dos principales actores. El primero sería la participación de la demanda, donde esta tiene una respuesta ante las señales de precio y ella misma empezaría, digamos, a participar en el mercado con su propia autogeneración. Y otro actor principal serial de la generación, donde no podemos olvidar que es importante tener un sistema confiable donde se pueda tener el suministro de energía a través de energía firme y, obviamente, una participación importante de las fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, de nuevo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas agradece a la invitación de este foro de energía renovable y estamos también atentos a cualquier consulta a nuestro correo electrónico creca.gov.co Muy amables por su atención. Bueno, buenos días a todos. amigos, lo primero que quiero aclarar es que en General Electric tenemos todas las tecnologías que existen hoy en el país para generación de energía, razón por la cual no tenemos una tecnología favorita sobre las otras, pero entendiendo el contexto actual, tenemos algunas que vemos que son más importantes para solucionar la coyuntura actual. ¿Y por qué un país que tiene el 70% de la matriz de energía hidráulica, que es la más barata, una de las más baratas, por qué estamos pagando precios tan altos? Y uno no se entiende y no entiende por qué eso está pasando y ahorita vamos a ver que las respuestas están en cómo está la matriz hoy en día. este es el mercado spot desde el 2000 hasta hace poquito. Aparte de lo que han mostrado las otras personas que han presentado, lo que uno ve es que los precios están subiendo, unos son con inflación, otros con inflación, pero miren la increíble volatilidad de precios que estamos viendo. Y este es el mercado que los industriales, el 20% de la manda que está expuesta, están pagando de energía y esto hace que no puedan ser competitivos. estamos compitiendo con el mundo y esto no nos deja competir de manera adecuada. ¿Por qué pasa eso? Hoy en día tenemos una matriz hidráulica predominantemente, tenemos carbón pero muy poquito a pesar de que tenemos muy buen recurso de carbón y el gas natural se nos está acabando, estamos empezando a importar este año. Además, el gas natural se nos está poniendo caro no solo porque lo estamos importando, sino porque los nuevos sitios son donde lo estamos encontrando, que es el offshore caribe o los hidrocarburos no convencionales, el gas es mucho más caro. Nosotros vivíamos con gas de 2 millones, de 2 dólares por millón de BTU, hoy en día 4, 5, 6, hay negociaciones de muchos más valores. Entonces, el gas es importante, es relevante, pero no nos va a solucionar el problema. Y tenemos el diésel y el fuel oil como combustible de backup, que son los que entran cuando ya el resto de personas, del resto de generadores no han podido entrar. ¿Qué pasa en el fenómeno del niño? En el fenómeno del niño, uno tiene que las hidroeléctricas disminuyen su capacidad porque no llueve, y las hidroeléctricas en Colombia no tienen mucha capacidad de embalse, por lo tanto, en el momento en que deja de llover, automáticamente hay una señal de precios. ¿Por qué? Porque estos amigos de acá tienen que entrar a poder respaldar la demanda que está exigiendo el país. En el fenómeno del niño, eso fue lo que pasó, y por eso los precios que pagamos son los precios que veíamos en la primera gráfica. Y eso hace que en cualquier expectativa que tenemos de que va a dejar de llover, los precios se disparan. Y ese es el mercado spot en el cual vivimos, porque tenemos una matriz que es básicamente 70% hidroeléctrica. ¿Qué pasa con este pedazo de acá que no alcanzamos? Lo importamos de Ecuador. Eso fue lo que nos pasó en el fenómeno del niño. Afortunadamente existía la posibilidad de la importación del Ecuador. Pero, lo importamos. Sí. Pero, y está, y tienes toda la razón, pero lo importamos, digamos, que fue, tuvimos que cubrirlo con algo. Entonces, esta es una matriz que debería ser el futuro. El futuro, tenemos que tener más gas natural, gas importado, gas con, del offshore caribe, gas de hidrocarburos no convencionales, pero no va a ser tan barato como el gas que estábamos acostumbrados. Carbón debiéramos tener más y debiéramos ampliar la matriz de carbón, eso es bien importante. Sin embargo, en el tema de carbón estamos yendo un poco en contravía del mundo y eso hace que los bancos miren con mucho escepticismo estos proyectos. Hay, hay gente muy pila que tiene estos proyectos y que están andando, pero realmente no son tan grandes como uno quisiera para pudrir la demanda. ¿Y dónde está la solución a este problema? La energía ólica y la energía solar. Son hoy en día tan competitivos como la hidráulica y se pueden complementar, la hídrica se complementa muy bien con la ólica y la solar porque cuando llueve mucho no hace tanto viento, no hace tanto sol y cuando no llueve hace mucho viento y hace mucho sol. Y estas energías entran a complementarla perfectamente. Entonces, no es solamente un tema de cómo hacemos que la matriz sea, digamos, más verde y que tengamos COP21 y que cumplamos con estas cosas, sino que tengamos una matriz competitiva y ya hoy en día los precios de las energías renovables no convencionales llegan a competir con estas energías, con el tema de la variabilidad que se debe complementar y se deben crear mecanismos para complementarlo, pero eso ya se lo inventaron. En Europa lo están usando y así están viviendo y están teniendo mucho éxito. Esto no sale muy claramente, pero básicamente como lo explicó ahorita Catalina, nuestra generación se concentra aquí, en Cundinamarca y en Antioquia, uno quiere que una generación como la de la Guajira y estos son los 3 gigavatios que están hoy en desarrollo, complemente y robustezca el sistema para que no sea tan centralizado en un solo sitio y eso es bien importante. en la Guajira hay unos vientos que son de calidad mundial, de hecho ninguna siempre uno cuando empieza a hablar sobre los vientos de la Guajira las personas empiezan a preguntarle a uno, que conocen del tema solar en Europa si son vientos son turbinas clase 1, clase 2 o clase 3, son vientos clase Guajira y tiene la gran particularidad que son muy altos y muy poco turbulentos y eso no lo tienen la mayoría de los países con los cuales estamos compitiendo con estas tecnologías. En Chile por ejemplo tienen vientos buenos pero no son de el valor, como lo explicó la viceministra tenemos vientos de 10 hasta 11 metros por segundo con muy baja turbulencia, eso hace que uno pueda poner turbinas muy grandes y las turbinas no tienen detrimento por las cargas estáticas que se le están aplicando a esas turbinas vientos que están haciendo porque los vientos son muy nobles, no tienen tanta turbulencia. Y el otro tema que creo que nos es claro es que la inversión extranjera en el país está bajando, ¿por qué está bajando? porque con los precios de petróleo en el precio que están es muy difícil hacer atractivo el país para los petroleros, Ecopetrol bajó sus compromisos de CAPEX fuertemente porque realmente el negocio ya no es tan bueno y uno quiere traer otras fuentes de inversión extranjera, uno fácilmente en la Guajira y estos son números que se pueden manejar tanto en solar como en eólico con la línea de transmisión puede traer 5 billones de dólares que no le caen mal al desarrollo de una región que necesita de mucho estímulo, entonces son cosas que deben ocurrir y que deben ocurrir rápido esto es una esto simplemente trata de compararnos a nosotros dentro del contexto latinoamericano y uno ve que Chile está teniendo mucho éxito en el tema de estas energías lo mismo Argentina en cuatro meses cambiaron la política una política que venía con los Kirchner en un gobierno que no hacía inversión en energía y en cuatro meses la cambiaron o sea que uno puede hacer cambios de política muy rápidos y que tengan consecuencias ya están haciendo subastas y ya están haciendo cosas que realmente llaman la atención de las organizaciones multinacionales aquí en Colombia nos pasa un poquito en General Electric que los recursos de la gente que están trabajando en estos temas tanto en el tema solar como en el tema eólico se van para Argentina y nosotros decimos pero ya tenemos aquí los proyectos ya van a llegar y los proyectos todavía no han llegado y en eso aquí que está el gobierno en pleno la el mensaje es de urgencia esto hay que hacerlo más rápido de lo que lo hemos venido haciendo para que realmente vayamos a competir contra todos estos países y finalmente al final lo que queremos nosotros es una matriz diversificada en donde convivo en las tecnologías actuales con las tecnologías futuras y tengamos una matriz más diversificada que nos permita tener más competitividad con el tema de precios y ya simplemente para terminar es importante y lo hemos visto que la CREC lo tiene se necesita el mercado spot intradiario hoy tenemos un mercado que es un día antes y necesitamos y esto esto es imprescindible y esto es un llamado que le hago a la CREC a la viceministra a la UME un un mecanismo de contratación de largo plazo que haga estos proyectos bancables hoy en día cuando uno va donde un banco y le habla sobre estos proyectos siempre le dicen cuál es el PPA que lo soporta y el PPA que lo soporta realmente hoy en día es el mecanismo de confiabilidad y para estos proyectos no aplica no los nos potencializa de la manera que uno quisiera uno quiere un mecanismo especialmente desarrollado para esto para que uno pueda ir donde un banco ofrecer el proyecto y que el proyecto tenga vida porque sin financiación los proyectos de energías renovables igual que cualquier proyecto de cualquier otra tecnología o de cualquier otra industria no tienen vida y por último y esto es bien importante y aquí es un mensaje para el doctor Jorge de la UB y para la CREG y para la viceministra si se saca la 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 subasta para la concesión de la transmisión de la Guajira antes de tener el mecanismo de contratación de largo plazo nosotros tenemos serias dudas de que el mercado está interesado en eso porque todavía hay demasiadas incertidumbres sobre cómo esos proyectos realmente van a ser cerrados financieramente entonces la urgencia que le pedimos al gobierno muy atenta y diplomáticamente es que no tiene sentido hacer la subasta de la construcción de la Guajira si no se tiene el mecanismo de de remuneración de estos proyectos y por lo tanto creemos que ambas deben ir en paralelo sabemos que la UB está avanzando mucho en el tema de la construcción de la línea para la subasta pero creemos que si ambas cosas no se alinean en el tiempo va a ser difícil que los mercados internacionales los inversionistas extranjeros y una cantidad de personas que están esperando a que esto ocurra realmente se interesen entonces el mensaje es hay un una potencial impresionante tenemos tenemos unas instituciones que han sido y han demostrado que nos pueden dar lo que tenemos nos ayudaron a enfrentar el fenómeno del niño y lo logramos la doctora Ángela me está mirando y estoy de acuerdo pero tenemos que evolucionar y esa evolución en en nuestra perspectiva de inversionistas y de tecnólogos tiene que darse rápido realmente muy rápido porque no podemos esperar otro año porque ya los inversionistas y el resto de personas y no lo repito más no nos están creyendo ya no le creen a uno que esto va a ocurrir en Colombia y yo creo que el mensaje de celeridad es el mejor mensaje que le podemos dar en este momento a la industria muchas gracias sigue con la palabra el doctor Valencia bueno muchas gracias un saludo muy especial a todos a Andy por la invitación a este primer foro de energías renovables señora viceministra Ángela varias personas que el público que nos acompañan hoy bueno yo yo como lo he hecho en el último año voy a tratar de de desmitificar lo que se ha venido creando como mitos urbanos frente a las energías renovables pero antes quisiera hacer un par de precisiones primero las interconexiones internacionales se hacen para eso para exportar y para importar nadie en Colombia dijo qué pasaba cuando nosotros le vendíamos el 15% de la demanda a Ecuador cierto nadie levantó la mano a decir oye no deberíamos estar exportando energía las interconexiones internacionales se hacen para favorecer el intercambio de energía cuando a un país le sobra y a otro le falta y eso hemos hecho durante más de 15 años con Ecuador hicimos muchos años con Venezuela entonces precisamente esa es la fortaleza de nuestro sistema que no solamente tiene la posibilidad de generar con recursos internos sino que tiene la posibilidad de intercambiar energía con otros países eso es parte de la fortaleza que hemos construido durante estos más de 20 años entonces yo no vería con ningún problema de hecho si se trae energía al Ecuador es porque está más barata y eso favorece los precios internos en lugar de dificultarlos entonces es un primer una primera aclaración que quiero hacer nuestro papel desde la unidad de planeación medio energética desde hace muchos años ha sido identificar las oportunidades entonces hoy el país está pensando en ampliar la interconexión con Ecuador y pensando en ampliar la interconexión con Ecuador porque vemos un potencial muy importante de venta de excedentes no solamente hacia Ecuador y hacia Perú sino incluso hasta Chile y existe el proyecto de CINEA es un proyecto muy importante de interconexión en donde esperamos seguir aprovechando esos excedentes de energía que tiene el país cuando hay una alta hidrología presente y en el sur del continente existe a su vez déficit porque nuestro sistema hidrológico es contracíclico con el sur del continente de Ecuador hacia abajo hay otro régimen de lluvias completamente distinto que es contracíclico con nosotros nosotros estamos en la misma en el mismo régimen de lluvias por lo tanto la interconexión con Venezuela no nos favorece tanto en su momento lo hizo cuando tenía Venezuela una capacidad excedente muy alta hoy ya no están en esa situación hoy tienen una capacidad mucho más ajustada a su demanda incluso con déficit en algunos momentos y desafortunadamente no podemos aprovechar esos déficit para exportar energía a Venezuela porque coincide exactamente el déficit de ellos con nuestra situación hidrológica de estrechez el segundo elemento que quería mencionar tiene que ver con la el punto en donde estamos en este momento y que va siendo un mito en temas de que Colombia no tiene nada de renovables no convencionales si nos vamos a la definición de la ley y nosotros nos fuimos también a una definición bastante conservadora de fuentes de energía renovable no convencional para pequeñas centrales hidroeléctricas para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos voy a decir bastante conservadora porque hay países que inclusive tratan los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de 30 megavatios hacia abajo ahora no voy a entrar a la discusión de por qué llegamos nosotros al 10 pero Colombia no está en el 0.11% que marcan ahí ese 0.11% corresponde a 20 megavatios eólicos pero nos estamos olvidando de ustedes los industriales que trabajan en el sector agroindustrial colombiano que tienen empresas en el sector colombiano me corrigen si estoy diciendo cifras que no corresponden pero Colombia tiene una capacidad instalada para quema de bagazo de más de 300 megavatios hoy y tiene una capacidad instalada de plantas no despachadas centralmente menores de 10 megavatios superior a 250 megavatios o sea estamos hablando de cerca del 5% de fuentes no convencionales de energía renovable hoy en Colombia de capacidad instalada entonces vamos llamando las cosas dentro del contexto que corresponde dentro de las cifras que corresponden y con las necesidades paso entonces a hablar de lo que hemos hecho que hemos hecho desde el gobierno nacional y particularmente pues me corresponde hablar en este momento de la UME de lo que hemos hecho desde la planeación mucha gente cree que el trabajo de fuentes de energías renovables no convencionales nace en Colombia con la ley 1715 pues no la ley 1715 todo el trámite de la ley se apoyó en unos análisis que venía realizando la UME y que nos apoyamos a su vez en un en recursos de cooperación internacional para hacer un estudio en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo de cómo incorporar las fuentes de energía renovable no convencional a nuestro país entonces y eso de dónde nace de unas ideas que se plantearon valga la redundancia en el ideario energético 2050 que se publica la versión definitiva a finales del 2014 pero que se trabaja desde el año 2013 al interior de la unidad en donde los diversos escenarios plantean la necesidad de diversificar no sólo la matriz energética de oferta sino la matriz energética de consumo cuando se habla de diversificación energética en Colombia todo el mundo se va directamente a la energía eléctrica diversificación energética no es solamente cómo se produce la energía eléctrica diversificación energética es cómo se consume la energía y cómo se consume la energía pasa por lo que señalaba la señora viceministra en su exposición Colombia es de los pocos países que tiene mezcla obligada y tiene mezcla obligada porque además cuenta con los recursos necesarios para poder producir esos biocombustibles etanol biodiesel entonces eso también es parte de la diversificación de la matriz diversificación energética también es volver más eficiente ese consumo y en eso estamos trabajando desde hace varios años trabajando con ustedes en la industria en cosas tan sencillas como que yo no debería estar de saco en Barranquilla pero me hace falta porque si me lo quito me da frío ¿por qué razón? porque estamos haciendo un uso ineficiente de los aires acondicionados eso es diversificación energética eso es diversificar el consumo pensar desde nuestra desde nuestra propia posición cómo debemos hacer las cosas para poder hacer un óptimo uso de los recursos y esos recursos entonces veremos cómo se generan ah entonces ahora si vamos a la oferta la oferta entonces estamos trabajando en diversificarla desde hace varios años como lo decía la primera señal clara de incorporación de renovables en Colombia la dio la UME en el año 2014 cuando saca el plan de expansión generación transmisión y dice oiga resulta que es que nosotros estamos viendo un potencial muy grande en la Guajira estamos hablando de 2014 finales o sea que a principios del año 2014 que se empieza a elaborar el plan ya la UME estaba viendo este tema y decíamos claramente como contradiciendo un poco el mito que se ha generado de que es que no hay política pública de incorporación de renovables en Colombia no sé entonces a qué tenemos que llamar política pública cuando la UME plantea oiga es necesario hacer una línea de interconexión desde la Guajira para poder aprovechar todo el potencial eólico y solar que estamos identificando en el norte del país donde no hay demanda por demás la demanda es incipiente si nosotros fuéramos a aprovechar allá la energía para consumo local no consumimos el medio por ciento de lo que se podría generar en la Guajira todo el mundo habla de tres mil megavatios de potencial el potencial eólico en la Guajira de acuerdo con las mediciones simplemente del mapa de vientos que publicamos el año pasado con el IDEAN y con el IGAC da cuenta de aproximadamente nueve mil megavatios de potencial eólico en la Guajira no son tres mil quinientos tres mil quinientos es lo que las empresas han solicitado conexión a la red para desarrollar pero el potencial total da cuenta aproximadamente de nueve mil megavatios pero ojo con esto los mejores vientos de Colombia no están en la Guajira los mejores vientos de Colombia están en yo no recuerdo como es que lo llaman pero están aquí a la salida de Barranquilla en el corredor entre Cartagena y Barranquilla Galera Zamba no me sé todos los nombres pero son los mejores vientos registrados en Colombia para generación eólica entonces el potencial todo el mundo lo asocia solamente con la Guajira cuando hablamos de potencial solar el potencial solar del país no solamente está en la Guajira la mejor radiación del país está registrada en el Cesar la semana pasada registré en fase 2 360 megavatios solares de proyectos en proyectos de fotovoltaico en el Cesar para una sola empresa entonces entonces si se está moviendo el tema y se viene moviendo desde hace muchos años como lo decía la señora viceministra la interconexión con la Guajira perdón el circuito que se aprobó las dos redes que se aprobaron hace o que se hoy llegan a la UFME a solicitar conexión nos toca ponerlos en fila entiéndame qué quiero decir con ponerlos en fila que la UFME tiene que ir desarrollando la red a medida que va llegando las solicitudes para este tipo de cosas y ahora más adelante y qué pena vamos a tener que extender unos minutos más porque hay varios puntos que hay que aclarar voy a hablar entonces de los dos grandes retos que tiene el tema de renovables en Colombia además de lo de contractual y demás que ya ha mencionado la CREC pero entonces estamos en eso y finalmente el otro mito que se ha generado es que la ley falta reglamentar esta mañana con sorpresa veía en las noticias que hablaban de que la UFME se demora un año en emitir certificados de incentivos tributarios no sé de dónde sacaron esas cifras datos oficiales sacados esta mañana después de que vi semejante noticia 30 días en promedio nos estamos demorando en emitir las certificaciones ojo de 45 días 30 y estamos implementando una solución que esperamos nos lleve ojalá siquiera 15 en donde ustedes van a poder entrar en línea a enviar toda la documentación y nosotros iniciamos automáticamente el trámite pero no solamente eso estamos trabajando esa aplicación en conjunto con la ANLA para que cuando yo le dé el clic de aprobación al certificado pase directamente a la ANLA no les llegue siquiera a ustedes y eso debe estar ahora listo en diciembre o sea no nos estamos quedando en reducir los tiempos que nos da la normatividad sino que estamos yendo más allá implementando soluciones para que a ustedes les sea más fácil día a día tramitar esos certificados porque sabemos la importancia y la relevancia que tiene para la competitividad del país ser ágiles en estos trámites entonces créanme que estamos trabajando decididamente para que esto sea una realidad pero además en los últimos dos meses realizamos una gira por todo el país cuatro ciudades pues todo el país llamo yo cuatro ciudades representativas de cada región estuvimos en Cartagena en Cali en Medellín y en Bogotá tuvimos más de mil asistentes a ocho talleres y el último lo realizamos la semana pasada de manera virtual en donde hubo más de mil conexiones simultáneas a ese taller de incentivos tributarios pero diseñamos también una cartilla para que ustedes tengan el paso a paso de cómo obtener esos certificados cada día estamos facilitando más las cosas porque sabemos insisto sabemos la importancia que tiene que tiene esto para el país señalaban varios aspectos que hay que mejorar uno lo mencionaba Felipe y que compete directamente a la UME la red de transmisión la mala noticia Felipe es que nosotros no podemos esperar a que esté toda la reglamentación lista para poder sacar la convocatoria y voy a explicarlo por qué nosotros ya tenemos toda la reglamentación que se requiere para poder abrir la convocatoria de transmisión nacional y eso lo vamos a avanzar de hecho si no es en diciembre es en enero tenemos abierta la convocatoria de la primera fase el proyecto de interconexión para los proyectos eólicos en la Guajira ¿por qué no podemos esperar? porque en Colombia todo el mundo cree que lo que nosotros estamos haciendo de cronograma para que la red entre en 2022 obedece a tiempos de construcción o a que la UME se está demorando etcétera no hay una realidad que tiene que enfrentar y ese es el gran reto principal de las energías renovables y de todo el desarrollo de infraestructura del país tema social y ambiental tema social y ambiental la ingeniería la ingeniería en nuestro país hace mucho rato que va muy si no es a la par de los mejores países del mundo va ahí nosotros no tenemos problemas de ingeniería por fortuna muy buena calidad de profesionales muy buenas empresas en el sector de la construcción de infraestructura ¿cuál es el problema? que hoy para una línea de interconexión como la que se requiere para la primera fase de la Guajira que son más de 200 kilómetros fácilmente el proceso de licenciamiento ambiental y social puede tardar más de 3 años y no estoy exagerando y eso con un acompañamiento cercano del gobierno nacional entonces pensar en que nosotros vamos a esperar a que esté toda la reglamentación es perder meses valiosísimos en el desarrollo de este proyecto nosotros tenemos que avanzar en el desarrollo de esta línea porque sabemos que esa línea tarde o temprano el país la va a utilizar estamos convencidos de eso y eso lo hemos planteado con el Ministerio de Minas con la CREC esto es un proyecto estratégico para el país esa primera fase y la segunda fase que es la interconexión en corriente continua que permitirá llegar hasta 4000 megavatios de interconexión desde la Guajira entonces seguimos avanzando como les digo ya en estas semanas nos están entregando los informes de la estructuración técnica de la convocatoria para poder proceder a abrir eso que sigue pedir las garantías y poder entregar y poder abrir el proceso esperamos en junio más tardar julio del año 2017 saber qué inversionista va a desarrollar ese proyecto o sea que seguimos adelante con la ejecución del plan de expansión por supuesto las revisiones de los planes de expansión y aquí quiero hacer una referencia muy corta a lo que estamos viendo nosotros como expansión se mencionó en dos o tres presentaciones lo que ve la UME hacia el futuro por supuesto vemos una participación muy importante no solamente renovables no convencionales eólico y solar sino que ahí hay un componente muy importante de plantas no despachadas centralmente esa es la gran apuesta que tiene el país hoy si uno mira el registro de proyectos de generación en el país está plagado de pequeñas centrales hidroeléctricas entonces ese 13% que mencionan de la expansión a futuro no es el 13% realmente suma como el 35% de la expansión o más solamente en fuentes no convencionales de energía renovable porque insisto esas PCHs también hacen parte esos pequeños aprovechamientos hidroeléctricos también hacen parte de estas fuentes y eso por supuesto nos tiene que llevar a unos precios eficientes precios que reflejan condiciones de mercado pero que además la alta volatilidad del corto plazo no es un problema por eso no es un problema nuevo toda la vida ha existido y toda la vida han existido los contratos de largo plazo que permiten cubrir el riesgo de la volatilidad de corto plazo eso no es nuevo eso está desde el año 95 es más desde antes entonces hoy los mecanismos de contratación ya existen ya hay empresas que han firmado contratos de largo plazo los industriales firman contratos de largo plazo con sus comercializadores que hay problemas de oferta de energía en el mercado de contratos eso es un tema en el que está trabajando el gobierno nacional por supuesto que sí lo señaló la viceministra estamos mirando en conjunto las entidades que hacen parte de la CREC los comisionados de la CREC y todo el equipo del gobierno nacional está mirando cuáles son las señales que se deben dar en el largo plazo para que Colombia no solamente garantice unos precios competitivos a la demanda sino que además asegure de alguna manera la expansión del sistema eso estamos trabajando pero es un mecanismo normal la volatilidad de precios en un sistema hidroenergético como el nuestro es normal pasa en muchos países del mundo eso no es una condición que viva solamente Colombia sobre todo cuando hay alguna mezcla con termoeléctricas cuando no hay gran regulación como lo señalaba bien Felipe nuestro sistema no tiene una alta un alto nivel de regulación de embalses regulación de embalses se define como la capacidad de almacenar agua energía para periodos de escasez de precipitaciones finalmente entonces hay un gran reto que tienen las energías renovables no convencionales y aquí me quiero referir a la pequeña escala y ese es un mito que se ha generado también porque porque la literatura internacional habla de generación distribuida como aquella posibilidad de instalar pequeñas centrales de generación en puntos cercanos al consumo hasta ahí vamos muy bien pero la generación distribuida deja de ser de ser generación distribuida cuando empezamos a concentrar muchos proyectos pequeños en donde hay muy poco consumo si es claro lo que quiero decir yo puedo tener generación distribuida cuando tengo una línea que atiende una carga de 3 megavatios pongo 5 megavatios lo que voy a exportar es inferior a lo que podría llegar a exportar es inferior a lo que normalmente consume esos usuarios en ese circuito pero cuando yo a ese circuito que consume los mismos 3 empiezo a pegarle no un proyecto de 5 sino 10 proyectos de 5 ya no tengo 10 generadores de 5 y no uno de 50 para esa red que apenas transportaba 3 megavatios antes que pena haber puesto el ejemplo tan numérico pero es la realidad de lo que estamos viviendo hoy desde la planeación por eso digo es el gran reto que tenemos como planeadores y lo tenemos en conjunto con los operadores de red porque como les decía no llegan un proyectico de 5 megavatios o un proyectico de 10 megavatios no llegan múltiples proyectos de 10 15 20 megavatios en subestaciones en donde se está concentrando gran cantidad de energía entonces estamos teniendo bastantes dificultades para otorgar los puntos de conexión y eso nos va a implicar entonces expansión de red adicional no solamente a nivel de transmisión nacional o transmisión regional sino a nivel de distribución local ese es el gran reto que tenemos que resolver cómo vamos a hacer una expansión adecuada de la red de manera que no estemos también sobredimensionando una red para las necesidades del país por supuesto que tenemos que aprovechar los recursos disponibles pero tenemos que hacerlo de manera organizada finalmente no me puedo quedar con esta doctor Felipe me parece muy extraño que usted venga y diga que los bancos no prestan plata para proyectos a carbón cuando General Electric en otra de sus divisiones me ha ido a visitar y a decirme que con mucho gusto nos ofrecen los mecanismos de financiación que tiene la empresa para proyectos de carbón de alta eficiencia en Colombia si son súper críticos sí entonces sí y eso es la tecnología que está entrando al país pero como lo digas son pequeños bueno muchísimas gracias por su atención me disculpan ser tan vehemente en algunos de mis planteamientos pero yo creo que hay que ser precisos claros en lo que deseamos como país y en lo que nos conviene como país porque tenemos que mirar muchos elementos de la cadena para que efectivamente logremos una mayor competitividad que es en lo que nos empeñamos desde el gobierno nacional día a día en nuestro trabajo muchas gracias bueno yo voy a primero hacer una síntesis de de lo que durante las últimas décadas las políticas públicas que han dominado el escenario mundial del sector energético que son tres y son muy sencillas que han sido mencionadas de distintas de distintas formas o de distintos momentos uno es des energizar la economía o sea que la economía sea cada vez menos intensiva en energía de hecho eso se se desarrolló se aceleró mucho a raíz del embargo famoso de los años setenta de las dos crisis energéticas que hubo antes de eso por cada uno por ciento que que incrementaba el producto interno bruto global el consumo de energía aumentaba digamos en un uno y medio a finales del siglo ya iban en la mayoría de las economías desarrolladas iban pari paso o sea uno por ciento subía la energía uno por ciento subía la economía uno por ciento subía el consumo energético y hoy en día en la mayoría de los países desarrollados eh con un incremento del uno por ciento en el producto interno bruto la energía sube un poco menos 0.7 o algo así eh el segundo gran reto es descarbonizar la energía el primero es desenergizar la economía el segundo descarbonizar la energía y eso tuvo un gran impulso a raíz del protocolo de kioto que se firmó en el año 97 entró en efecto en el 2005 y todo el mundo ha entrado más o menos por ese camino y el tercero que existe desde siempre pero que también se ha se exacerba en ciertos momentos críticos políticos es el de la autonomía el de la autosuficiencia el de la el de la confianza del país sin tener sus insumos que se se exacerba cuando en cosas en momentos como el de las crisis energéticas del embargo del de la OPEP eh como en todo el poder que ha ejercido durante décadas la OPEP eh como lo que hace el señor Putin cuando le cierra el gas a los señores de 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 Ucrania o o a los de Europa si no le gusta lo que están haciendo eh como lo el incumplimiento de Venezuela con Colombia de que nosotros le mandamos el gas y luego no nos lo devolvieron eh eh en fin son unas vulnerabilidades que existen y que en distintos momentos tienen sus contradicciones el llevarlas a cabo las tres simultáneamente entonces todas esas cosas se manifiestan aquí y yo me atrevería a resumir eh eh a a sacar de lo que he escuchado ayer y hoy algunas de las cosas que ya el doctor Valencia se se adelantó a a resolver o a o a mitigar en su en su argumentación y es una un sentido de urgencia yo diría que son dos cosas una un sentido de urgencia de muchos de los actores que aquí han hablado de que de que las soluciones están llegando más lentos de los que muchos quisieran actores privados me refiero principalmente más lento por porque muchas veces hacemos legislación que como en tantas otras cosas en el país sí pero no eh sí queremos incentivar pero ponemos una cantidad de condiciones en la legislación que lo hace muy complejo que disuade a muchos posibles eh eh empresarios de utilizar ese esos mecanismos y el otro el otro el otro aspecto que me parece también haber rescatado de las presentaciones es el de eh una relativo atraso no es que no estemos avanzando sino que vemos no sé si vieron la noticia de Argentina ayer en las píldoras del Wall Street Journal de unas inversiones gigantescas en energías eh no no convencionales o sea renovables no convencionales eh entonces una sensación de que hay otros que están avanzando más rápido que nosotros y eh eh reconociendo que eh ya el doctor Valencia hizo unas anotaciones importantes en esos dos aspectos el de la el de la sensación de urgencia y el de la el atraso relativo con respecto a otros países me gustaría hacer esa pregunta a la doctora de planeación y al doctor de la CREC eh y luego darle la palabra al auditorio con sus preguntas que que podemos hacer para eh o que estamos haciendo para resolver esa necesidad de simplificar las cosas para que progresen más rápido y para no atrasarnos con relación a otros países vecinos bueno con respecto a esta pregunta actual yo quisiera resaltar un tema que por tiempo no mencioné en la presentación y es de hecho una de las consecuencias o una de las beneficios de del impulso a la entrada a la OCDE y es todo lo que es el análisis de impacto normativo eso ya venimos trabajándolo con la CREC y con otras entidades del gobierno nacional y es precisamente ese análisis en dos sentidos no tengo aquí las cifras pero eh básicamente en el país se expedían al año 65 mil resoluciones eso para un inversionista hacer seguimiento pues obviamente esto en todos los sectores no solamente estamos hablando de energía y gas pues del mineral energético pero lo que hemos buscado y lo que venimos promoviendo precisamente para ser mucho más ágiles en la expedición de las reglamentaciones procesos es implementar este mecanismo o esta metodología de análisis de impacto normativo en todo nuestro esquema institucional en todas las entidades de hecho en un piloto que hicimos con la CREC nos llevó a que no era necesario lo que pensábamos que creían que necesitábamos reglamentar pues nos dio el análisis que no era necesario que ya estaban las reglas del mercado y ya estaban las reglas o sea las reglas del juego lo suficientemente claras y simplemente era una percepción desde el gobierno que necesitábamos reglamentar y este era un asunto relacionado con medidores inteligentes entonces pues para como para desmitificar y ahí si me robo las palabras de Jorge pero desmitificar esta idea de que el gobierno no responde en los tiempos que debería siempre estamos implementando y promoviendo fuertemente y una de esas medidas por ejemplo está relacionada con el hecho de que planeación nacional se convierta como un centro de información en donde independientemente del sector quien quiera buscar dónde está la reglamentación con respecto a un tema puntual sepa dónde encontrarlo eso de cierta manera eso retomando la pregunta de que qué podemos hacer para resolver o simplificar digamos como esta entrada de estas energías renovables digamos que la la regulación digamos que ya tiene algo que es en cuanto a la autogeneración digamos que ya ha sido ya tiene reglas claras durante el niño vimos de que pudo entrar de que se dieron los incentivos y en cuanto digamos a la autogeneración o hasta energía renovable ya de gran escala pues muchas veces muchos inversionistas o desde los mismos agentes interesados digamos enviado propuestas de que ellos necesitan es una contratación a largo plazo como se dijo en la presentación digamos que en el estudio integral que está haciendo la CREC del mercado también está estudiando la posibilidad como de como una de las alternativas para incentivar esta generación de energía renovable ya sea por una contratación de largo plazo o un tratamiento diferencial como digamos se ha hecho a nivel global ¿alguno usted quiere agregar algo? Sí, yo quisiera complementar digamos uno ve que nos estamos moviendo en la dirección acertada vemos que el doctor Jorge está promoviendo la 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 subasta para la concesión de la transmisión y uno ve con José David que se está mirando el tema de contratos a largo plazo que es lo que digamos el principal propuesta el tema es no atrasar la subasta de la transmisión por nada del mundo estoy de acuerdo con el doctor Jorge pero por el otro lado acelerar el mecanismo de contratación de largo plazo por parte de la CREC para que cuando se dé una cosa la otra esté lista y creo que el mensaje de ninguna manera doctor Jorge es atrasar la subasta de transmisión por el contrario sigan adelante pero creo que entonces el mensaje fuerte es que la CREC saque al mismo tiempo el mecanismo de contratación de largo plazo y tiene uno de los dos además creo que eso les da garantía a la UFME muchas más garantías váyanos a ver lo que pasa en una subasta le da muchas más garantías a la UFME de que cuando haga la la subasta efectivamente los generadores potenciales pongan las garantías creo que es el mensaje es no paremos lo de la transmisión pero aceleremos lo del mecanismo de contratación de largo plazo sería el mensaje Ricardo yo quisiera hacer una anotación muy breve y es que no quisiera que quedara en el ambiente que es que Colombia va muy atrás en renovables no convencionales yo creo que Colombia va al paso que necesita ir y quiero contextualizar esa expresión países como Uruguay no tienen otra alternativa diferente a utilizar sus recursos renovables no convencionales porque ellos no tienen gas ellos no tienen carbón y agotaron la hidroelectricidad si entonces cualquier cosa que ellos pensaran en expandir en otra en otra cosa que no fuera viento que es lo que están utilizando ellos implicaba importación de recursos recursos costosos para ellos Chile sabemos lo que le pasó a principios del 2000 de la década del 2000 cuando cuando Argentina decide cerrarle la llave del gas tienen que sustituir por carbón carbón que es importado por lo tanto para ellos sustituir carbón importado es una prioridad entonces miremos que son contextos completamente diferentes lo mismo Argentina Argentina está viviendo un tema de baja exploración de hidrocarburos baja producción de gas baja producción de petróleo entonces por supuesto tiene que entrar a sustituir entendamos el contexto de lo que estoy diciendo no es que Colombia no necesite las renovables no convencionales no la necesita sí pero Colombia no tiene la prioridad porque Colombia tiene una matriz muy renovable tiene que complementar su matriz y tiene oportunidades de desarrollo en otros recursos muy grandes hidroelectricidad el mismo carbón entonces en la medida en que esas tecnologías sean competitivas como lo mostró la señora viceministra en una de las gráficas esas tecnologías van a entrar por supuesto que tienen que entrar y estamos haciendo lo que se requiere para que entre pero el país no es que vaya atrasado es que todo el mundo dice Colombia va muy atrasado en renovables hombre Colombia va incorporando las tecnologías que necesita ¿por qué geotermia no ha entrado todavía a Colombia? porque geotermia todavía no es competitiva en Colombia entonces vamos a decir que estamos muy atrasados en geotermia porque Perú ya tiene porque Guatemala ya tiene porque Nicaragua ya está explorando no, Colombia no tiene geotermia no ha avanzado muchísimo en exploración porque es una tecnología de una inversión en capital muy riesgosa muy alta y que tendrá que entrar cuando se necesite entrar entonces insisto es un paso que tenemos que dar con mucho cuidado son inversiones muy cuantiosas frente a tecnologías a otras tecnologías que todavía tenemos disponibles en el país y que podemos desarrollar Sí, gracias yo estoy de acuerdo con eso doctor Jorge y lo que estaba tratando de transmitir fue la sensación correcta o equivocada que a mí me quedó de las cosas que escuché inclusive hago una confesión yo vengo del mundo del carbón y yo pienso que el carbón está subrepresentado en la matriz energética aunque vaya en contravía de las energías renovables por el ingrediente que mencioné como tercero que es el de la confiabilidad el de la independencia ahí vemos como Francia nos decía el señor de la embajada esta mañana tiene 77% de energía nuclear ¿por qué? por independencia energética ¿cuál es el costo? bueno no sabemos cuál cuál es el costo-beneficio comparado con nosotros pero de que existe existe sí la confiabilidad y la autonomía y la independencia entonces en el caso por ejemplo de la disminución del carbón colombiano yo pienso que uno podría y eso se lo dejo aquí de pronto no para debatirlo ahorita pero como una inquietud y a la viceministra uno podría decir mira Colombia produce 80 millones de toneladas de carbón al año o 90 bueno contemos eso no no los 5 millones de toneladas que consumimos para generar contemos esos 90 millones con los cuales alguien en el mundo está contaminando como nuestra base y lo que lo que generemos de ahí para abajo en Colombia no lo consideremos como que es un incremento de nuestra huella de carbono sino que simplemente estamos sustituyendo una exportación por un consumo interno eso es un elemento que podría utilizarse para decir bueno como incrementamos un poco nuestra independencia con un recurso que lo tenemos como para mil años y no dejarlo ahí enterrado para siempre pero bueno estamos aquí en la tónica precisamente del sol y del aire y ahí es donde Colombia tiene una huella envidiable de bajo carbono con la con la energía hidráulica que tenemos yo creo casi seguro que está entre los 10 países del mundo con una huella de carbono más baja por la generación hidroeléctrica sin embargo también tiene un potencial muy interesante y que ya es competitivo en muchos países en la generación eólica y solar que es de lo que nos estamos ocupando en este foro y que yo quiero darle la palabra ahora al auditorio para que haga una pregunta allá por favor gracias y en este foro este foro al auditorio es que no existe la suficiente confianza recuerden ustedes cuando estaba el señor Chávez que le dijo a Colombia que le daba todo el petróleo que quisiera pero como Colombia tenía un compromiso con los Estados Unidos o sea no podíamos hacer esa política, sin embargo Estados Unidos es el mayor comprador de petróleo de Venezuela ahora yo conozco un caso de un amigo que tiene 3 mil hectáreas de una planta que produce 20% más de producción que la caña de azúcar o que la palma africana y la palma africana es una de las plantas enemigas de toda la naturaleza alrededor de ella no crece nada solo maleza sin embargo cuando había la posibilidad de importar la maquinaria acero arancel este señor se le pudrió y se le dañó la maquinaria porque el Estado y los agentes del Estado no le permitieron la importación de esa maquinaria recuerden y recordemos nosotros el problema del Intercaribe el gobierno fue fue pasivo cuando el Intercaribe debió hacer las inversiones en materia de plantas cuánto ha crecido la ciudad y toda la costa Caribe y no hicieron las inversiones necesarias yo creo que lo importante aquí es que nos llevemos el mensaje que debe haber confianza parece ser que la CRED fuera en oposición a lo que las comunidades y la industria necesita lo que consideramos nosotros es que debe ser una política de confianza que entiendan que aquí hay empresarios o grandes empresarios o grandes personas que quieren hacer unos proyectos pero no hay confianza al interior de las entidades del Estado lo importante es que avancemos sobre eso y que para ser solidario con el amigo Felipe yo también me llamo Felipe un abrazo muchas gracias me están haciendo señas de que de que queda espacio solamente de tiempo para una pregunta más allá que tienen una situación energética un poco más compleja pero yo considero y ahí voy de acuerdo con lo que dice Felipe que Colombia no tenemos que irnos muy lejos hace poco teníamos el fenómeno del niño y que efectivamente si hubiésemos tenido soporte de energías renovables no convencionales tal vez la situación no hubiese sido tan crítica gracias bueno ya muchas gracias damos por terminado el panel muchas gracias gracias a los que están elito gracias gracias gracias